Estamos esperando que llegue mañana, día viernes, 7.30, para que den el veredicto a este señor Juan José Aguirre, que la justicia obviamente lo declare culpable y tenga una condena efectiva. Así que hoy, a partir de las 9.30, vamos a estar frente a tribunales, haciendo una vigilia en pedido de justicia. Así que invitamos a la sociedad de Concordia, a la gente que nos quiera acompañar, a las familias víctimas de accidentes de tránsito, cualquier persona que nos quiera acompañar, vamos a estar ahí respetuosamente, vamos a estar frente a tribunales, hasta mañana que llegue la hora de esperar ansiosamente y con un poco de miedo, de ver qué sentencia, si verdaderamente la jueza López Berni pone una sentencia firme y este señor Juan José Aguirre cumple una condena efectiva, como debe ser, ¿no?